¿Qué es la dimensión administrativa? La dimensión jurisdiccional que corresponde a tribunales especializados y la dimensión de procuración de justicia, puesto que existen los delitos propiamente electorales. A mí me preocupa mucho menos que al PRI que el procurador o la procuradora en este caso ubique a un fiscal electoral para perseguir a los políticos, como en el caso del Michoacanazo, por delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y no sé qué cosas más. Porque eso no lo hace el fiscal electoral o la fiscal electoral, sino lo hace la misma procuradora y la subprocuradora de delincuencia organizada. Que vayan a usar el expediente de perseguir a algunos políticos sin fundamento, usando el marco de la persecución a las bandas de la delincuencia organizada, no me extrañaría porque ya lo han hecho en el pasado. El problema de la fiscalía especializada para delitos electorales es un asunto que tiene que ver con la cantidad de actividades ilícitas que se realizan en el campo propiamente electoral. Ustedes saben que dar una despensa a cambio de un voto es un delito. Recoger credenciales de electores es un delito. Recibir dinero de fuente oculta o en demasía es un delito. El conjunto de delitos electorales, aunque tienen la redacción de los delitos electorales, tiene muchos defectos que no se ha querido en el Senado corregir. Por razones que yo al final de cuentas no entendí, pero que debimos haberlo corregido. De todas maneras, no quiere decir que no existan los delitos electorales. Pues desde luego que existen y desde luego que se cometen. La fiscalía especializada en materia de delitos electorales nunca ha funcionado bien. Nunca. Los grandes casos siempre los resolvió mal. Siempre. Y los casos menores, algunos los resolvió sobre todo la falsificación de credenciales del elector, pero nunca se han metido realmente con el sistema de la compra de voto. Esta fiscalía no ha servido para lo que se creó. Porque nuestros grandes dos problemas en materia electoral en este momento, son los financiamientos ocultos y la compra y coacción del voto. Y ninguna de las dos cosas se ha resuelto jamás. En el sentido de establecer planes de acción contra la comisión de estos dos tipos o dos clases de delitos. Bueno. Dicho esto, quisiera agregar lo siguiente. Creo que el Ejecutivo debió haber consultado para nombrar a este fiscal. Por... Sí, no tiene obligación de hacerlo. Pero debió haberle hecho por estética. Por buen gusto. Porque se trata... De una autoridad... En donde la función tiene tres partes. El instituto, el tribunal y el fiscal. Y al menos, ya que los dos primeros tienen la participación del Congreso, el tercero debía tener una participación, aunque no fuera legal, no fuera por mandato legal, pero sí por necesidad política. Para que los partidos, en principio, no tuvieran inconveniente en el nombramiento de una persona que, en este caso, estaba en la estructura de la Procuraduría, en una función de persecución de delitos fiscales y de desvíos de dinero. Lo cual, pues, también no tiene resultados así como muy buenos, que digamos. Yo creo que ahí se manifiesta una actitud política de desdén, de desprecio y de animadversión contra los partidos, incluyendo el PAN. Estoy seguro que no fue consultado para nada. Yo mando y yo digo falta de voluntad política. Tercer asunto. Señores y señores, ya es tiempo de resolver el asunto de fondo. La independencia del Ministerio Público Federal y de los Estados. Ya es tiempo que, digamos, basta a la utilización y manejo del Ministerio Público al servicio del poder. una institución que, pues, más que ninguna otra, quizá, debería estar al servicio de la sociedad. En el cumplimiento del deber por encima de la disputa por el poder y del ejercicio del poder político mismo. pero el Congreso se ha negado una y otra y otra y otra vez hacer esta reforma que realmente es así vale la pena. Hemos recibido del Ejecutivo un montón de reformas algunas de las cuales ofenden el ejercicio de los derechos humanos. A ese grado ha llegado el Congreso. El Congreso está exhausto de legislar para la guerra contra el narcotráfico. Y hay cosas pendientes que no ha terminado pero no ha legislado para garantizar que el Ministerio Público esté al servicio de la sociedad y no del poder como lo está. yo voté en contra de la nominación de la actual Procuradora con este argumento justamente no por un asunto de orden personal no por una valoración de capacidad como Ministerio Público que lo fue durante lo ha sido durante muchos años sino porque era el insistir en lo mismo y también en contra del anterior que terminó renunciando porque no pudo ejercer nunca el cargo a plenitud y yo se lo dije creo que aunque la Constitución le impide al Ministerio Público acatar órdenes del titular del Ejecutivo o de cualquier integrante del Ejecutivo lo hacen porque el sistema está hecho para eso la remoción indiscriminada libre del titular del Ministerio Público y de los principales funcionarios de la Procuraduría incluyendo este fiscal electoral en lo que tiene razón el portavoz del PRI es que mínimamente deberían decir por qué cuál es el propósito tanto de la remoción como de la nuevo nombramiento han dicho pues para mejorar la fiscalía bueno eso no es contestar nada en concreto cuál es el plan cuál es el plan preguntamos de la Procuración de Justicia en materia de delitos electorales creo que el Senado debería dirigirse al Ejecutivo en procura a la Procuradora en procura de una respuesta cuál es el plan sin demagogias ni escapismos discursivos en qué consiste concretamente y a la espera de eso estamos y bueno esta legislatura está terminando pero nunca sería tarde para hacer una reforma constitucional que le otorgue independencia al Ministerio Público Federal y al Ministerio Público de las entidades federativas si pudiéramos ir hacia allá aún en estos dos meses que nos quedan y si lo lográramos la nación no lo reconocería durante los años por venir esto si sería un cambio importantísimo yo los reto a responder sobre este punto y no digan no se puede porque todos aquí sabemos señores y señoras que si se puede pero que no se quiere y nadie de los que no quieren tiene el valor de decir por qué no por su atención muchas gracias gracias senador Pablo Gómez